Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 2. Hambre 0. El segundo de los objetivos de desarrollo sostenible es acabar con el hambre. Eso significa lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible en todo el mundo. El hambre y la malnutrición hacen que las personas sean menos productivas y más propensas a sufrir enfermedades, por lo que no suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida. Se estima que cerca de 800 millones de personas padecen hambre en todo el mundo, la gran mayoría en los países subdesarrollados. El hambre frena el desarrollo humano, así que, sin conseguir la meta de hambre cero, no podremos lograr los otros objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como la educación, la salud y la igualdad de género. Podemos ayudar a lograr este objetivo haciendo cambios en la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo y en la comunidad, apoyando a los agricultores o a los mercados locales, y tomando decisiones sostenibles sobre la alimentación, apoyando la buena nutrición para todos y luchando contra el desperdicio de alimentos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Defendemos al pueblo!